Gran aniversario Almacenes Ecoferta. Por compras realizadas en el mes de agosto y septiembre, superiores a 300 mil pesos, participan en el sorteo de esta espectacular sala o también de este hermoso comedor. Comprando en Almacenes Ecoferta, el sorteo se realizará el último viernes del mes de septiembre en vivo por el canal 8 Ariari TV. ¿Qué esperas? Realiza tus compras ya mismo. Aniversario Ecoferta, premiando la fidelidad de nuestros clientes. ¡Gracias!